¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Un saludo a la fanática de los criollos de Caguas. Aquí está mi servidor Roberto Peña, Bernardo Luis Navarro, Moby Castro, en la parranda de los criollos con los palitos de pelota de curao. Una parranda muy bonita a la gente del Hospital de Lima. ¡Feliz Navidad! 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 Saludos a mi gente, les hablas de su servidor Rino Trabarro, José Domi Castro, Robert Peña. Les soltamos una platicada de los criollos de Caguas que vayan al parque. Estamos aquí con la gente de la Academia, en La Paz Randa. Saludos a mi gente ahí. Queremos desearles Feliz Navidad y prospero Año Nuevo. Los crios de Cagua quieren darle esa Feliz Navidad a ustedes. Y pues la Escuela de Pelotras nos está ayudando. ¡Amor! Es una plena criolla como usted, es también plena, plena criolla.